La llegada de Cristóbal Colón a San Salvador, en el continente que después tendría el nombre de América el 12 de octubre de 1492, se conmemora actualmente como el Día de la Hispanidad o el Encuentro entre Dos Mundos. ¿Usted sabe qué se conmemora el 12 de octubre? El Día de la Raza. ¿Por qué es el Día de la Raza? Ahí sí, ya no me acuerdo ahorita muy bien y me agarraste desconectada. ¿Tú sabes qué se conmemora este 12 de octubre? El Día de la Raza. ¿Por qué es el Día de la Raza? No sé, solo sé que es el Día de la Raza. El descubrimiento de América, cuando llegó Cristóbal Colón a América. El Día de la Raza. ¿Por qué el Día de la Raza? Porque fue cuando Cristóbal Colón descubrió América y descubrió ciertas culturas indígenas. ¿Tú tenías conocimiento de esta fecha? Sí, pero no así muy bien redactado como ella lo dijo. Los alumnos del Colegio José María Lafragua de Apisaco nos dieron cátedra sobre el tema. El Día de la Raza. ¿Por qué es el Día de la Raza? Porque descubrieron América. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Fueron más pobladores a buscar más poblamentos. De acuerdo con Uriel, Esmeralda, Israel y Aitziri, este hecho cambió el desarrollo del orden social, cultural y religioso de los pueblos originarios. Pues en el lenguaje, en la religión, en la civilización, en los tipos de gobernar a nivel nacional. Sí, ya que de hecho no llegaron a aprovecharse como lo marca en la historia. Los españoles, digamos que como los vieron indígenas, pues aprovecharon de la situación. Fue cuando se apoderaron de algunos diamantes y cosas valiosas que teníamos aquí. Pues para empezar, uno fue la religión que implantaron acá. A pesar, bueno, las culturas que también implementaron acá que no eran tan comunes, o más bien no existían. Pues no, porque prácticamente los claxcaltecas no se dejaron gobernar por los españoles y por eso supuestamente otros estados conocen a la claxcala como traicioneros, porque simple y sencillamente no se dejaron gobernar y los demás sí. La llegada de la Niña en la Pinta y la Santa María al Nuevo Mundo se recuerda hoy porque generó una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles. Para los americanos representa también la oportunidad de valorar el patrimonio cultural hispanoamericano. El encuentro de dos mundos sirvió al pueblo tlaxcalteca que aprendió de los españoles. Años después, en la época de la conquista, aquí se construyeron embarcaciones, por eso el estado es considerado el primer astillero de América. La Fuente de los Bergantines culminó su construcción en 1969 a petición del gobernador del estado, Anselmo Cervantes, con la finalidad de reconocer a los fundadores de la ciudad de Tlaxcala. Y es que esta fuente da muestra de que Tlaxcala fue el primer astillero de América donde se construyeron los 13 bergantines que fueron utilizados para la invasión de la Gran Tenochtitlán. Con la construcción de estas naves que fueron probadas en el río Zahuapan y trasladadas a Texcoco, se logró la caída de la Gran Tenochtitlán. Pero eso es otro hecho de la historia del que podremos hablar después. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.